¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo 362 del manga de Boku no Hero Academia. Y sí, en esta ocasión, como ya la mayoría sabrá, tenemos una de las muertes más impactantes de todo el manga. Ya que sí, a pesar de que todo esto se le puede dar la vuelta en próximos capítulos, en este episodio se nos confirma que Bakugo ha muerto. No lo sé, hay muchas emociones encontradas, a algunos les encanta, a algunos están muy tristes, a otros furiosos. Pero bueno, ya estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido en este espectacular episodio. Así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, el capítulo 362 está titulado La luz se desvanece en la lluvia. Esto claramente nos hace la referencia a la muerte de Bakugo, cosa que entenderemos de mejor manera más adelante. Pero bueno, ahora sí, comenzando con el episodio, como recordaremos en el capítulo anterior, justamente los tres grandes estaban enfrentando a Shigaraki. Dejando el momento crucial al mismísimo Tamaki, el cual gracias a su quirk logró crear un enorme cañón con el cual intentaría derrotar a Shigaraki. En esta ocasión comenzamos con el mismísimo Tamaki listo para atacar, diciéndonos que el destino de todos está en sus manos. Y que si este ataque falla, todo se acabó. De esta manera, Tamaki comienza a tener algunos flashbacks con respecto a personajes importantes en su vida. En primera instancia, Fatgum que le dice, sea orgulloso de ti mismo, Tamaki. Por otro lado, también recuerda a Kirishima y al Kirishima de la clase B, los cuales le dicen, eres genial senpai. Por último, como era de esperarse, recuerda al mismísimo Mirio que le dice, date algo de crédito, Tamaki. Tienes un talento impresionante. De esta forma, Tamaki menciona que iba a atesorar la honestidad de estas palabras. Sin embargo, Tamaki menciona que fue incapaz de aceptarlas en ese momento. Bajo el peso aplastante de ese tesoro, lo único que pudo hacer fue buscar consuelo despreciándose. Pero ahora debe agradecerles a todos. La verdad es que, sin duda alguna, este es un momento bastante bueno para Tamaki. De hecho, sin saber lo que pasa en el capítulo, si te preguntan qué personaje va a morir claramente, todos diríamos Tamaki. En serio, parecía que estaban preparando su muerte. Pero bueno, de esta manera, después de sus flashbacks, ahora sí Tamaki está listo para atacar. Utilizando el cañón plasma de combinación con Nucopia. De esta manera declarando que ahora mismo, este mismo peso le da la fuerza para seguir adelante. En este momento, observamos cómo este cañón tiene una potencia tremenda ya que es capaz de darle de lleno a Shigaraki. Dañando sus enormes extremidades. Incluso observamos cómo Mirio aprovecha la oportunidad para darle un golpe de lleno a Shigaraki. Aunque en ese mismo momento, Shigaraki menciona que tiene que entenderlo. Y que lo piense por un segundo. En verdad pensaron que eso sería suficiente para matar a un All Might en su mejor momento. Observando que al parecer, el ataque de Tamaki ha sido completamente inútil. Diciendo qué tan tontos pueden ser. Mientras observamos el aspecto de derrota tanto de Negire, de Tamaki y del propio Mirio. Los cuales, al parecer, no han podido hacer prácticamente nada frente a Shigaraki. A pesar de que, en efecto, el cañón de Tamaki era uno de los más poderosos que ya hemos visto. Ya que su potencia logra liberarse incluso a las afueras de la fortaleza flotante. La verdad es que esto sí me molestó un poco. Porque básicamente, esto era el combo completo de los tres grandes. El ataque más potente que podían hacer. Y en serio, no causó ningún daño al mismísimo Shigaraki. Estoy consciente de lo que mencionan. Es decir, Shigaraki tiene una resistencia absurda. Pero a pesar de eso, yo sí esperaría que un ataque como este logre causar algún daño. Obviamente no derrotarlo, pero sí causarle algún tipo de herida. Ya que, a mi parecer, este podría estar a la par de los ataques de Deku. Aunque, como ya sabemos, Deku tendrá que superar a All Might en su mejor momento. Para así poder derrotar a Shigaraki. Cosa que, sin duda, es posible. Ya que, como sabemos, el One for All sigue evolucionando. Por lo que, técnicamente, Deku sí es más poderoso que All Might. Pero bueno, hablemos de eso cuando Deku llegue al campo de batalla. Ya que, por ahora, el que se pone de pie es el mismísimo Bakugo. Dejando completamente sorprendido a Best Jeans. El cual, supuestamente, lo estaba cuidando. De esta manera, observamos como Bakugo, completamente serio, le dice a Best Jeans. Que cuide bien de todos. Sabiendo que, muy probablemente, este será su final. De esta forma, observamos como Bakugo dice. Aún tenemos una batalla por ganar. ¿No es así, Izuku? En ese momento, observamos que Best Jeans trata de detener a Bakugo. Pero, obviamente, esto será completamente inútil. Ya que Bakugo está decidido a continuar con el combate. Es en ese momento donde vemos como se lanza al ataque con toda la potencia que tiene. Sorprendiendo completamente al mismísimo Shigaraki. Ya que, al parecer, no tiene la capacidad de reaccionar ante la velocidad de Bakugo. Observamos como este impacta contra su cara para ponerse a las espaldas de Shigaraki. Y, aunque este intenta contraatacar, Bakugo esquiva el golpe sin tanto problema. Dejando completamente sorprendido a todos. En ese momento, observamos como Bakugo sigue peleando a velocidad extrema. Sorprendiendo completamente a Shigaraki. El cual, claramente, no puede seguirle el ritmo. En este punto, a pesar de que sí, la velocidad de Bakugo ha aumentado. Creo que también el hecho de que esté dominando a Shigaraki de esta manera. Es debido a que estuvo analizando sus movimientos. Y sabe el comportamiento en combate que tiene el mismo. Por lo que, a pesar de que tal vez Bakugo haya alcanzado la misma velocidad de Shigaraki. Al conocer su estilo de combate, ahora puede sorprenderlo fácilmente. Pero, bueno, también en este momento se nos explica lo que está pasando con Bakugo. Ya que sí, su don es explosión. El cual puede detonar a voluntad la nitroglicerina del sudor que sale de la palma de sus manos. Pero, al utilizar la técnica Cluster Bomb. El movimiento que creó tenía un efecto secundario que incluso él no pudo notar. Y esto es que al concentrar el sudor en esferas condensadas. Ejerce una tremenda carga en las glándulas sudoríparas de sus manos. Por lo que, buscando la victoria, acumuló esas esferas dentro de sus glándulas. Lo que causó que las esferas se dispersaran por todo su cuerpo en búsqueda de una salida. De esta forma, las explosiones se detonan dentro de su cuerpo y le dan mayor velocidad. Por lo que sí, básicamente, podríamos decir que todo el cuerpo de Bakugo se encuentra explotando. Aunque, obviamente, sabemos que estas explosiones son comprimidas. Y a la vez, las explosiones o el impulso de estas ayudan a Bakugo a moverse muchísimo más rápido. De esta forma, observamos como Bakugo menciona que aunque su cuerpo se cae a pedazos. Mejorar haciéndolo constantemente, ese es el camino que Deku ha recorrido. De esta manera, observamos como Bakugo, perdiendo cada vez más su vida, nos dice. Dime Izuku, ¿te alcanzaré algún día? Y bueno, para ser honestos, yo creo que no. O sea, Bakugo está lejísimos de Deku. Sabemos que es prácticamente imposible alcanzar el poder y habilidad de Deku. Aunque, para este momento, hay que decirle a Bakugo que sí lo puede alcanzar. Ya que algo que hay que reconocer es que sí logró sorprender a Shigaraki al menos por un instante. Ya que, incluso, observamos como Shigaraki está completamente furioso. Ya que, al parecer, está perdiendo la calma. En este momento, observamos algo impresionante. Y esto es que Shigaraki comienza a recordar al segundo portador del One for All. Mencionando cómo es que está perdiendo la calma contra un héroe cualquiera que ni siquiera tiene el One for All. Y bueno, obviamente, esto es una especie de flashback del All for One original cuando enfrentó a este segundo portador. Sabemos que, a pesar de que el segundo portador haya tenido el One for All en su momento, obviamente, para ese punto, el One for All era prácticamente nada. Si acaso, un ligero aumento de fuerza. Por lo que sí, el segundo portador tuvo que enfrentar mano a mano a All for One sin necesidad del One for All. Por lo que, sin duda alguna, el Quirk del segundo debió ser bastante importante. Al grado de que el mismísimo All for One sigue recordándolo. El guerrero que no necesitó del One for All para enfrentarlo. Y Bakugo ha logrado la misma hazaña en este punto. A mi parecer, esto es lo que nos tratan de explicar. Pero, siendo honestos, el parecido entre el segundo portador y Bakugo es impresionante. Por lo que, además de esta referencia, claramente hay algunas suposiciones, como el hecho de que Bakugo haya logrado viajar en el tiempo y así haya enfrentado a All for One en el pasado. Honestamente, esto se me hace un poco ilógico porque no hay una justificación lógica para sacar un viaje en el tiempo en este punto. Así que esa teoría se me hace un tanto descabellada. Aún así, no niego que la relación del segundo portador y Bakugo es enorme y posiblemente haya más secretos ocultos que no sabemos entre estos dos personajes. Y si es que Bakugo llega a revivir en un futuro, tal vez el segundo portador sea clave para esto. Ya que continuando con las cosas extrañas en este punto, observamos como Bakugo aparece frente al vestigio de All Might. Así es, aquel vestigio que hemos visto todo el tiempo en el One for All. Una vez más, de alguna forma, se nos está conectando a Bakugo con el One for All. Una de las explicaciones que muchos estamos analizando para esta escena es el hecho de que Bakugo en determinado momento llegó a ser portador del One for All, si es que la segunda película de Boku no Hero Academia fuera canon. Como sabemos, en esa película, básicamente Bakugo fue portador temporal del One for All, aunque posteriormente este queer regresó a Deku y Bakugo perdió sus memorias. Por lo que si en efecto esto fuera canon, el hecho de que este vestigio esté frente a Bakugo podría tener sentido. De hecho, si el mismo Bakugo realmente va a perder la vida en este episodio, muy probablemente su quirk o su alma pueda resguardarse en el One for All, para en un futuro ir a ayudar a Deku. La verdad es que toda esta situación se me hace muy interesante, y creo que sí, el One for All va a intervenir de una u otra manera con Bakugo. Pero bueno, regresando con todo esto, Bakugo al observar esta esencia de All Might, le dice que como se conocieron de esa forma y muchas cosas pasaron en ese momento, jamás encontró el momento correcto para preguntarle. Y es que siempre ha querido que le firme eso, mostrándonos la tarjeta de All Might. Y sí, este es un momento realmente desgarrador, ya que hay que comprender que Bakugo sigue siendo un niño. Es decir, él es un estudiante para héroe, y a pesar de que sí a muchos le cae mal, hay que entender que esta no era su responsabilidad. De hecho, he leído algunas críticas en las que estoy de acuerdo, y es la poca contribución que han tenido los héroes profesionales en este combate. Es decir, la mayor carga la están llevando los tres grandes y el mismo Bakugo. En serio, Bessie y Mirko ni siquiera sirven como soporte. Honestamente, creo que tampoco era el combate ideal para ellos, pero aún así no han tenido una gran participación. Cosa contraria de, por ejemplo, Hox en la batalla contra All For One, que ha sido un soporte inigualable. En este caso, Bessie y Mirko se han quedado cortísimos. Y Bakugo ha sufrido las consecuencias de todo esto. Pero bueno, continuando con el manga, en este mismo escenario, observamos como al parecer, debido a que su cuerpo está explotando, el mismo corazón de Bakugo estalla. Observando ahora sí lo que está ocurriendo en el campo de batalla, y se nos muestra como Bakugo finalmente ha llegado a su límite. Mientras que los tres grandes y Mirko comienzan a atacar a Shigaraki. Pero como ya sabemos, estos ataques son completamente inútiles. El único que tenía la potencia de hacer algo era el mismo Bakugo, pero en este momento ha caído completamente. De esta forma, en primera instancia se nos dice que según reportes meteorológicos, de múltiples voluntarios, han aparecido nubes en el cielo de las regiones de Kanto, Shubu y Kansai. Además de que también el cielo estaba despejado hasta hace unos momentos, y la causa de este fenómeno parece ser una subida repentina de la temperatura. Podemos atribuir esto al cañón que lanzó Tamaki, o en parte también tal vez al power-up de Bakugo. En este punto observamos como las personas dicen que parece que va a llover. Mientras Shigaraki comienza a decir que estás volviendo a ser lo mismo que nuestra última batalla. ¿Qué te hizo pensar que el resultado sería diferente esta vez? Mencionando, nos hemos estado preparando para este momento. El cuerpo del rey demonio ya está completo. Ahora entiendes, nuestra historia comienza aquí. Mientras observamos a los padres de Bakugo mencionando que su hijo odia la lluvia. Realmente esto es desesperante. No pueden ponernos a los padres de Bakugo en este escenario. Eso se llama crueldad. Por otro lado también vemos al resto de héroes contemplando lo que ha ocurrido. Ya que se nos dice que el corazón de Bakugo ha dejado de latir. Observando los rostros de desesperación de todos sus compañeros. La verdad es que sin duda alguna el primero en el que pienso es Aizawa. El justo capítulos antes había gritado de desesperación pidiendo que alguien lo ayudara. Pero al parecer esto es simplemente imposible. Y ahora si de esta manera pasamos a la página final en donde se nos muestra la muerte de Bakugo. Diciéndonos el fin de los sueños. Y observando que al parecer la explosión de su corazón ha causado directamente su muerte. Terminando de esta manera el capítulo. La verdad es que sin duda alguna jamás me esperé que la muerte de Bakugo fuera a ser de esta forma. Ha sido completamente terrible. Con un Shigaraki que está prácticamente sin ningún daño. Es decir si realmente esta es la muerte de Bakugo. Que significado tuvo. Si molestó un poco a Shigaraki. Pero realmente no ha logrado darle alguna ventaja a Deku para el futuro. A excepción de lo que ya comentábamos. Y es que el mismísimo One for All haya recibido la esencia o el alma de Bakugo. Para así convertirse en uno más de los portadores. Esa sería la única forma en que Bakugo pueda contribuir a la batalla final. Pero realmente esta muerte ha sido impactante. Aunque como dije ha sido literalmente una masacre. Ya que Shigaraki sigue completamente imparable. Pero bueno como ya he mencionado en este caso. Si Deku sería el único capaz de enfrentar y derrotar a Shigaraki. Obviamente porque Deku si puede superar a All Might de la era dorada. Y obviamente con creces ya que de primera instancia su 100% del One for All es superior al de All Might. Pero aún así Deku puede potenciar este poder gracias al Fallin. Y tal vez al Quirk del segundo portador. Por lo que si la potencia de Deku es algo que jamás hemos visto. Y sin duda es capaz de superar a Shigaraki. Pero bueno por otro lado Bakugo realmente ha muerto. Honestamente yo creo que no. Todavía hay algunas opciones para traerlo a la vida. Como sería alguna situación por parte del One for All. O la misma Eri. Aunque eso de Eri la verdad es que lo veo super complicado. Creo que una de las soluciones más fáciles sería llevarlo al One for All. Y que desde ahí ayude a Deku. Aunque si sería completamente triste. Ya que uno de los momentos que yo más esperaba. Es ver llegar a Deku en un momento desesperado. Y decir todo está bien porque yo estoy aquí. Pero con la muerte de Bakugo eso ya sería imposible. Así que honestamente no sé que es lo que va a pasar en el próximo capítulo. Y si la muerte de Bakugo va a quedarse así. Pero bueno tendremos que esperar dos semanas para saber la respuesta. Me encantaría que me dejen su opinión y teorías en los comentarios. Y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal. Que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias Emanuel Castro. Le está Dalmora. Santiago de la Cruz. Ernesto Albornoz. Cisneros Beat. Alcojo Gamers. Luis Macosta. Alex Gamer. Armo. Rodrigo García. Roberto Pedrero. Fanny Morales. Jota. Daniel Alvarado. Soules. Y Bárbara Ninao. Y ahora sí sin nada más por añadir. Adiós.